Por primera vez en el Town Toyota Center de Iwanachi, Marco Antonio Solís, día sábado el 29 de agosto. Hola, soy Sonia Sedano, Esmeralda Mora y Mallory Muñoz. Y somos integrantes del Mariachi Iwanachi. Es un honor acompañar a Marco Antonio Solís y a las Valenzuelas en el gran escenario del Town Toyota Center. Compren sus boletos en la taquilla del Town Toyota Center, los amigos, quien a la Esmeralda o en las tres hermanas. Las puertas abren a las 7 de la noche. Nos vemos allí. ¡Sí, señor!